Y además porque le falta el... el... el forro. Y además porque no tengo... No, porque le falta el forro. Esta tiene un papel de eso de los que vamos... Esta es la receta. ¿Cándo se parece que dices agua ahí? No, cerrado. Cerrado, aquí en este pintado. ¿Parece que hice agua? No. Parece que sí, pero no. Parece que hice agua, pero no lo sé. A ver, voy a buscar la receta. No. 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 No.